El próximo 2 de noviembre, miles de familias llegarán a los cementerios municipales a enflorar a sus seres queridos que se adelantaron en el camino. Ante esta actividad, el ministro de Salud dice que las administraciones de los cementerios en todo el país deberán hacer cumplir las medidas de distanciamiento físico y biosanitarias para reducir posibles contagios de COVID-19. Lo que no se va a poder realizar ese día, el 2 de noviembre, son inhumaciones de pacientes COVID, porque precisamente eso de alguna manera puede incrementar, vamos, no incrementar, sino que existe toda una logística, un protocolo, equipos de protección, en ese contexto del 2 de noviembre no se podría llevar a cabo. Ahora, de poder ingresar, la población va a poder ingresar cumpliendo las medidas básicas para garantizar que esto no se vuelva un sitio de concentración. No podemos evitar que los salvadoreños asistan, pero sí le pedimos a la población que sea consciente, que tenga el compromiso y sobre todo que si no es necesario exponerse, no lo haga. Este año, precisamente, es una situación totalmente diferente. También se refirió a la llegada de turistas al país y aclaró que la terminal aérea y las fronteras terrestres tienen un protocolo de ingreso que deben aplicar. Se está pidiendo en el turismo esa prueba, y eso es importante porque a ningún salvadoreño se le ha dado la entrada, pero si bien es cierto a las personas extranjeras y ese turismo, para poder garantizar tener ese sello de ser un país seguro, pues se cumplen ciertos requisitos. Entonces, nosotros tenemos uno de los requisitos y es cerciorarse que los extranjeros que vienen a realizar ese turismo en nuestro país, pues tengan una prueba que garantice que no vienen enfermos. Eso limita la posibilidad de que ellos se vuelvan un agente que traiga a nuestro territorio esta enfermedad. Sin embargo, también recomendamos y le damos toda la información que está a disposición del protocolo de bioseguridad del Aeropuerto Internacional ante la llegada de viajeros para que conozcan de los riesgos que existen de poder adquirir la enfermedad y sobre todo que cumplan y se limite esa transmisión de persona a persona una vez ellos han llegado a nuestro territorio. Con relación a los casos de COVID-19 y una segunda ola de contagios, Francisco Alaví espera que la población siga cumpliendo con las medidas para evitar nuevos cercos sanitarios o el establecimiento de una cuarentena. Existe siempre posibilidad de tener una segunda ola, esa segunda ola inminente que iba a ser en ese momento, pues gracias a Dios se ha evitado porque la disminución de los casos y es alegre para nosotros poder mencionarlo, del 15 al 19 hemos observado, del 15 al 20 hemos observado que los indicadores de salud unidos al uso de camas hospitalarias, a las llamadas del call center, van en congruencia con esa disminución. Sin embargo, nosotros también tenemos claros que estos datos son muy tempranos, son datos que de alguna manera pues no tienen pues una tendencia sostenida y inminentemente va a llegar un momento en que la cantidad de casos va a ir incrementándose, porque es algo que tiene la característica que produce esta enfermedad. Ahora, por eso insistimos mucho en el compromiso y en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Estamos ya, gracias a Dios, en evidencia de que no estamos ante una segunda ola en este momento. A la fecha se reportan 32.120 casos confirmados de COVID-19 y 27.670 personas recuperadas, así como 933 fallecidos. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19.